Cabe destacar que la destrucción de los materiales electorales está prevista en nuestras leyes y se realiza mediante acuerdos aprobados por el Consejo General del INE, una vez que han concluido en definitiva todos los procesos y sus posibles litigios postelectorales, salvaguardando así la certeza del proceso electoral y preservando aquellos documentos que nos permiten realizar estudios muestrales sobre la participación ciudadana, el llenado de las actas y los cuadernillos de escrutinio y cómputo y un estudio de calidad de la capacitación electoral. De esta forma, entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, se entregaron los documentos susceptibles de ser destruidos y reciclados para producir los libros de texto de la Conalité. Según cálculos de la Dirección de Organización Electoral del INE, esta reutilización de materiales nos permitirá salvar 22,678 árboles de la Dirección de Organización Electoral del INE,